Hoy estamos contentos y veganos. Preparados para descubrir la cremalada, que ni es crema ni es ensalada. Hay una regla fundamental que vale para hacer cualquier crema de verdura sabrosa. Y es tan sencillo como saltear todos los ingredientes antes de ponerle el agua. Parece una chorrada, pero el sabor cambia totalmente. Empieza cortando una cebolla en trozos vastos. La cortas. Voy a cortar ahora 4 o 5 zanahorias, bien lavadas, pero con piel. La piel le va a dar sabor, la piel le va a dar vitaminas y quieres que esté ahí. No es importante que sean trozos muy pequeños, pero sí que intentes que todos sean más o menos del mismo tamaño. Lo que vale para esta crema, vale para todas. Acuérdate, siempre, 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 y tatúatelo en las palmas de las manos, saltear siempre antes de poner el agua, para cualquier crema. Te vas a cortar un par de patatas, también en trozos grandes, vas a cortar 3 ajos, en trozos también grandes, y un trozo de jengibre. Toda la verdura, adentro de la olla. Fuego a saco. Y le pones un buen chorrazo de aceite. Remueves, que se dore, y le pones un toque de canela, un toque de comino, y un buen toque de sal. Sigue removiendo. Si vieras cómo huele esto, fliparías. Ya sé que soy un poco pesado, pero siempre que hagas una crema, recuerda, saltea, saltea y saltea. Y es que no hay más, el secreto está aquí. Este es el doradito cachondo que le va a dar todo el sabor. Lo mueve, y cuando ya lo tengas todo dorado, lo cubres con agua. Ponle la tapa y cocínalo más o menos unos 15 minutos o el tiempo que tarde en estar blanda la verdura. Que sepas que saltear no solamente le da sabor, sino que también va a ayudar a que la verdura se cocine muchísimo antes. Comprueba que la verdura esté cocida. Apaga el fuego y pégale una buena triturada. Pruébalo. Falta un poco de sal. Se las pones. Vuelves a triturar. Que se mezcle bien. Ahora sí, perfecto. Y el último paso, el toque gypsy, lo que le va a dar la vuelta de verdad. Vamos a convertir esta crema en cremalada. Crema y ensalada. Córtate pepino muy finito, muy finito, muy finito. Córtate un poquito de cebolleta. Recuerda, siempre en diagonal porque es como está más dulce. Con eso dicen los chinos. Y te vas a coger por último unos cogollos. Sacas las hojas. Sobre todo las del centro, que son las más crujientes. Las pequeñas las dejas como están. Las más grandes. Cortas al medio. Coges todo, lo pones en un bol y le vas a poner un toque de sal, un toquecito de canela, un poquito de comino y lo vas a terminar con un toque de vinagre, vinagre de Jerez. Y un toque final de aceite de oliva virgen extra. Ahora, mézclalo bien, que se impregne de todas las especias de la sal, del vinagre y del aceite. Pon la crema. Acojonante. Y ya terminas con las hojas de lechuga y pepino aliñadas. Guau, 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 guau. Mirad esto, chavales. Ni es solo crema, ni es ensalada. Cremalada. Bestial. 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 Gracias por ver el video.